Muchas bendiciones, como acordamos en el video anterior, el día de hoy estaremos aprendiendo cómo crear un grupo y añadir participantes en nuestra clase de modo. Lo primero que debemos de hacer es, una vez estemos dentro de nuestra plataforma, nos dirigimos a esta parte de aquí que dice crea un grupo y hacemos clic. Vamos a asignarle un nombre a nuestro grupo, les aconsejo que sea un nombre atractivo para sus estudiantes. En esta parte de aquí vamos a estar escribiendo la descripción de nuestro grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte de aquí vamos a estar seleccionando el nivel. Seleccionamos la asignatura, vamos a seleccionar geometría y aquí nos dice quién puede encontrar o unirse a nuestro grupo. Será un grupo privado para que usted como maestro sea quien agregue a sus estudiantes. ¡Gracias! En esta parte podemos cambiar el color y le damos a crear. Ahora bien, para añadir miembros a nuestra clase nos dirigimos a inicio, a nuestra clase, y vamos aquí donde dice miembros. Como ustedes observan, tengo esta parte de aquí de los estudiantes está vacía porque yo no tengo cuenta como estudiante. en esta parte de los profesores podemos observar los profesores que están en nuestra clase. Vamos a añadir un nuevo profesor a nuestra clase. Para ello vamos a nuestra clase y aquí donde dice añadir estudiante vamos a enviar una invitación. Esta invitación puede ser este código, usted lo puede copiar o enviarlo por correo. Vamos a escribir el correo. y hacemos clic en enviar. Entendido. Por ejemplo, las personas deben de aceptar nuestra invitación pero ya son personas que están registradas en el modo. Si alguien no está registrado, entonces deberá registrarse primero antes de poder ingresar a la clase. Como pueden ver, aquí está nuestra invitación. Voy a abrirla y hacer clic en aceptar. Como pueden observar, ya tengo acceso con el correo que ingresé, tuve acceso directamente a la clase de prueba. Si nos dirigimos en este mismo correo, ustedes pueden observar que tengo dos abiertos. Si nos dirigimos a esta parte de aquí donde dice miembros, profesores, podemos ver la cuenta que aceptó la solicitud y la cuenta del propietario. Es todo por el momento. Muchas bendiciones. Les invito a suscribirse a mi canal y compartir. Me dejan sus comentarios. Feliz resto del día. Gracias. Gracias. Gracias.